Francia Márquez de Luna de Miel en África Con dinero público se llevó a su pareja a la gira oficial Investigación El Expediente El expediente le ha hecho seguimiento a la gira oficial de Francia Márquez por África Sus resultados se pueden resumir en la flexibilización de visas entre Kenia, Etiopía y Colombia y en acercamientos estratégicos explicados en la nota titulada Francia Márquez busca acercar a Colombia al BRICS En las distintas actividades supuestamente diplomáticas realizadas por la vicepresidente siempre aparece su compañero sentimental Janey Pinillo Okoro posando junto a ella en las fotos junto a las distintas delegaciones de Sudáfrica, Kenia y Etiopía La pareja de Francia Márquez no es funcionario público no desempeña ningún cargo diplomático y no tiene ninguna representación oficial dentro del gobierno colombiano Su viaje no tiene otra explicación distinta a acompañar a su pareja quien se ha negado a dar explicaciones sobre las razones que fundamentan ese viaje y los costos que implican para el bolsillo de los colombianos En una nota de las dos orillas publicada en 2022 presenta un perfil del compañero sentimental de los vicepresidentes Janey Pinillo Okoro Según esa información periodística, el señor Pinillo Okoro se desempeñaba como mensajero de una empresa en carne y desde entonces hasta la fecha no tiene ninguna experiencia laboral distinta a su apoyo en las campañas de la hoy vicepresidente Francia Márquez también llevó a la gira por África a una de sus mejores amigas la empresaria y emprendedora de maquillaje para el mercado afro Noemi Arbolea quien fue a buscar alianzas bilaterales con esos países como lo contó ella misma en sus redes sociales No existió una convocatoria previa para los empresarios que acompañaron a la vicepresidente y la selección como se puede observar con el viaje de su amiga y su pareja le hizo a dedo y bajo criterio personal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!